A la hora de combinar plantaciones, alternar distintos tipos de plantas y agenar arbustos, vivaces, tenemos que considerar por un lado la talla que van a alcanzar estas plantas para considerar las más altas en el fondo y las más bajas en la parte delantera. Luego otro aspecto indiscutible a considerar es la flor, el color. Una combinación que resulta siempre ganadora es mezclar flores blancas con fondos verdes oscuros. Podríamos decir que el blanco es el complementario del negro, lo más cercano al negro en la naturaleza sería un verde oscuro que nos lo puede aportar por ejemplo un tejo y un blanco sobre el fondo verde oscuro va de maravilla. Y para darle como un toque que suavice ese contraste, los grises van de maravilla. Aquí tenemos una gramínea que está espectacular, es un miscantus gracilimus morning light, luz de la mañana, que tiene la hoja estriada en finas bandas de blanco y le da ese aspecto grisáceo. En primer plano la rosa opalia, una planta ya conocida por todas nosotras y fijaros aquí ese saltamontes, qué bonito queda en esa flor de la rosa opalia. Un árbol que nos aporta un follaje grisáceo azulado es el eucalipto, aquí lo tenemos con estas hojas de un color tan tan apagado en esos tonos grises azulados. Y cómo no, si estamos hablando de flores blancas no podía faltar la hortensia anabel, una de mis plantas preferidas. Hortensia que cuando llega al ceniz de su floración las flores se convierten en verdaderas bolas blancas. Pero un aspecto súper decorativo de esta hortensia es que los primeros estadios de la flor, éstas tienen esta tonalidad verde lima que hace que la combinación sea algo de ensueño. O sea, yo creo que me enamoré, fue un amor a primera vista. Nada más utilizarla hace muchos años se convirtió en una de esas plantas fieles que sigue conmigo desde tiempos pretéritos. Un amor fiel de verdad el que le tengo yo a esta hortensia. Aparte de los arbustos como las hortensias, un toque floral. Ahora, a mediados de primavera lo aporta esta maravillosa planta vivaz que requiere de suelos un cierto húmedos. Es el Aruncus dioicus. El Aruncus tiene una floración blanca maravillosa en forma de espigas, como muy plumosa. No es muy duradera la flor, pero es tan elegante y luego esta espiga seca también queda súper súper decorativa. Es una planta vivaz que alcanza prácticamente el metro y medio de envergadura con la floración supera los dos metros. Y además esta flor es un paraíso para los insectos porque les ofrece infinidad de polen. Y de eso se trata, que no sea solo bonito para nosotros, sino que sea atractivo para todos los seres que habitamos el jardín. Y el Cornus Cousa. El Cornus Cousa funciona de maravilla con estas flores blancas espectaculares y aquí no me digáis que no queda bonito con toda esta tonalidad que tiene delante de estas flores de la Hortensia Nanabel en estos tonos verde lima. Luego se pondrá blanco inmaculado, pero ahora la combinación entre el verde lima en primer plano y luego en un fondo este Cornus Cousa me parece espectacular. Eso sí, necesitan tierras un cierto tanto húmedas. Los Cornus y las Hortensias sobre terrenos secos no van muy bien. Bueno y ya veis, belleza raudales, o sea que viva las flores blancas, viva el verde lima, viva los fondos verdes oscuros y también viva los follajes grisáceos. Todos ellos grandes amores. Si te ha gustado el vídeo dale al like. Si quieres ver más suscríbete al canal y no te olvides de darle a la campanita y compartirlo.